Hola bestias como estan? Estamos en un nuevo video, en este video explicaremos las ubicaciones confirmadas El parque de Six Flags todavía no las confirma pero yo vi algunos videos de The Roller Craft y con lo que yo ya tenia Y ya tengo todas las locaciones donde se van a encontrar estas casonas de terror de Six Flags México Así que si quieren verlas vamos a verlas pero primero suscribirse al canal, darle like Y si no han visto los otros videos de Camino Antiterror aquí les dejo la lista de reproducción Para que los vayan a ver todos y no se pierdan de ningún detalle para este festival del terror 2019 Ahora si vamos a comenzar Bueno ya que Six Flags ya nos presento la atracción 2020 que va a ser Crasigned, algo asi El péndulo mas alto del mundo Ahora volvemos a lo que es festival del terror Solo nos atrasamos un videito pero sigue siendo camino al terror Y ya despues se preguntaran cuando termine todo esto del festival del terror que va a venir Van a venir videos normales, gaming, va a venir tambien de Christmas in the Park, del Mar del Gra Y para el siguiente festival del terror 2020 Pero para eso todavia falta mucho Asi que hay que centrarnos en lo que va a ser ahorita Como ya les he dicho ya tengo todas las locaciones confirmadas del festival del terror 2019 Asi es Yo vi algunos videos del D-Roller Quark Me sorprendi porque agregaron nuevas locaciones para las casas de terror Bueno una yo ya la sabia Y la otra no la sabia Apenas me acabo de enterar Bueno La primera atracción va a ser Verdugos Esta atracción se va a encontrar en el pueblo suizo En el castillo de terror Prácticamente es el castillo de terror Ahí han pasado varias atracciones y es la única atracción de terror que se queda por todo el año Asi que Verdugos va a estar en el pueblo suizo En su castillo La siguiente es Área 66 Como ya sabemos va a estar ubicada en el pueblo francés En la batalla láser Ahorita no quiero decir si es de Ghostbusters Porque no se si ya lo cambiaron de nombre O no se He consultado un mapa Pero no me deja Luego la computadora no lo dice Luego que se me traba la computadora No he podido hacer Y todo eso Pero va a estar en el pueblo francés En la batalla láser Donde en Reino Aventura Solía ser la casona de la llorona El siguiente va a ser Escape Zombie Como ya sabemos va a estar ubicada en Villa Hollywood Atrás del boomerang Asi es Escape Zombie regresa En la misma locación Como no se si lo dije en un video No tiene que haber cambios en su locación No tiene que haber cambios en su locación Pero bueno La siguiente va a ser La morgue abandonada Que va a estar en Villa Hollywood Y por eso Ahorita les digo Va a estar en la misma locación Pero nosotros conocíamos la entrada de la morgue Que era como un caminito Luego ese se volvió paso de membresías Lo volvieron a destruir Y ahora va a ser Aracnofobia Asi es Aracnofobia va a estar en Villa Hollywood Donde solía ser la cola de la morgue Y donde solía ser la entrada Como para activar tu membresía Creo O algo asi de membresías Y la verdad Ya hizo dos cambios en este año Six Lags Esta tirando casi todos sus restaurantes En el video de The Roller Craft que vi Asi que no se Que nos tiene Six Lags Para este 2020 Porque Aunque nos haya llegado Un Crassine O Un péndulo gigante Como lo quieran llamar Pues Va a ser el aniversario Número 20 Y no creo que nada mas Nos tengan el Crassine Asi que Nos tendran algo mas Las siguientes momias Que va a estar en Pueblo Francés Francés No le suena a una atracción De terror No le suena a una atracción De terror Momias va a estar en Pueblo Francés Donde solía ser la batalla Infantil Yo me acuerdo mucho Cuando yo iba a esa batalla Infantil Era como pelotitas Y ahí te pegabas Con los otros niños Pam 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 Me acuerdo que una vez Me peleé con un niño Allá adentro Me quitó una pistola Y yo creo que lo empujé O le pegué Y se fue a llorar Con su mamá No me acuerdo que había hecho Pero había hecho algo Y no me hicieron nada Porque también el niño ¿No? ¿Para qué me quita? O sea me empujó Y me quitó mi pistola Pero bueno La siguiente Es en Pueblo Francés Y como ya les dije ¿A qué les suena el nombre? No A la historia Tampoco les suena ¿No? ¿No les suena la historia De francés En alguna atracción Ya sacada De Foscada del Teron Hotel Sinistre Va a estar En Pueblo Francés Donde se Solía Estar La atracción De payasos Ya seamos El Circus O payasos siniestros La siguiente Va a ser Death Factory Que va a estar En el castillo De Bugs Bunny Bumtown Donde se solía Encontrar A Silum El año pasado Ahí va a estar Death Factory La siguiente La siguiente atracción Es la aún No confirmada Pero que nosotros Ya sabemos Cual va a ser Va a ser Orfanato Que va a estar En Pueblo Mexicano Ay me duele Me duele Un buen la panza Va a estar En Pueblo Mexicano Donde solía estar El Teatro Mexicano De ese A Oscuras Y donde se veían Todas las lucecitas Y todo eso Y bueno En el video De The Roller Craft Ya para acabar Dijo En esta casona La que solía ser La de los Polinesios Va a estar La casona De la leyenda De México Al yo ver Este video Porque apenas Lo acabo de ver Me espanté Muchísimo Y entonces Eso quiere decir Que está 100% confirmado Que La Llorona Va a venir A Six Flags México La verdad Hoy estoy grabando Este video En viernes 30 Que yo pensé Que hoy iba a ser Viernes 29 Pero se me adelantó Un día Pero viernes 30 Estoy grabando Este video A las 3 Y cuarto de la tarde La verdad No sé si A lo mejor Ya subieron La atracción O no sé Al momento A las 3 y cuarto De la tarde No han subido Nada No han subido Nada De la nueva Atracción De terror Porque faltan Por confirmar Cuatro Las que faltan Por confirmar Es área 66 Escape zombie Orfanato Y La Llorona Esas son las 4 Que faltan Por confirmar Yo digo que Hoy o mañana Sábado Sábado Revelan Orfanato Para la siguiente Van a revelar Escape zombie Para la siguiente Van a revelar Área 66 Creo que Los polinesios Si la revelaron Un poco antes Así que Puede ser Que nos revelen La de la Llorona Inclusive Hoy Así que bueno La Llorona Va a estar En Pueblo Vaquero Y yo ya lo había visto En un video Que decían Stranger Things Y los polinesios Son Las casas Estrellas Así que Esa casona Donde se puso eso Van a ser Va a ser La casona De la atracción Principal Y yo creo que Para este Festival del Terror Si es confirmada La Llorona La Llorona Sería la atracción Principal Porque Vendría gente De otros países A visitar Y conocer La leyenda Sobre la Llorona También como es Muy conocida En México Todos entrarían A verla Menos yo Menos yo Porque si me da Muchísimo miedo Pero no se preocupen Si voy a entrar Lo estoy diciendo De a chiste Si voy a entrar Es un pacto Que tengo Con Shevan Flo De hecho Ahorita les comento Al final Pero bueno La Llorona Va a estar ubicada En Pueblo Vaquero Donde se solista Los polinesios La casa maldita Y Rollerquad Dijo A esta casona No le veo nada De nuevo De lo que le habíamos Visto antes Solo esa mujer Colgada Que si hay Colgada De blanco Y yo dije Oh my god Oh my goodness O sea Eso quiere decir Que la mujer Colgada de blanco Es la llorona Y me espanté Muchísimo Tengo muchísimo Miedo No puedo Controlar Una adrenalina Extrema Que tengo En mi cabeza Y es que yo voy a ir En septiembre No les voy a decir Cuando Bueno Tampoco soy Famoso Pero bueno Voy a ir en septiembre Con Chevan Flo Ya el invitado De Best Y el invitado De Chevan Flo Y yo creo Que ya Ahora si vamos Con la Una pequeña Conclusión Que tengo yo Hacia ustedes Bueno Lo que pasa Es que yo Y Chevan Flo Bueno Chevan Navader Chevan Yo le digo Chevan Nada mas Que para ustedes Les digo Chevan Flo Chevan Navader Para que lo ubiquen mejor Pero Chevan y yo Hicimos un pacto Sucede Que esta va a ser Creo mi cuarta vez Que entro a las atracciones De terror O tercera No me acuerdo muy bien Entré desde Entré el último año De Rancho Texas Entré el último año De Rancho Texas A ver Creo que si fue hace Cuatro años La verdad es que Les digo Que no me acuerdo Muy bien Pero yo entré El último año Que estuvo Rancho Texas Y fui uno De esos afortunados Que pudo probar Esa atracción De terror Porque los que No pudieron probarla Se perdieron de todo Ya si decide Regresar Rancho Texas En alguna otra edición Pues también Está bien Muy bien ¿No? Bosque La ruta caníbal Fue el anterior año La carnicería Al final Porque todavía Tuve dos años En la carnicería Sí Sí a ver 2017 En 2016 Fue mi primer año 2017 2018 Este sería Mi cuarta vez Pero bueno La de Cheban Sería La primera vez Y el invitado De vez que va a venir A A lo mejor No lo grabo Porque no va a querer Pero también Va a ser su primera vez Y voy a disfrutar Mucho Ahora yo no voy a ser Ese que va a decir Ay ¿Por dónde voy? No, no No conozco nada De aquí Ya tengo el brazalete De hecho La primera vez Que me pusieron El brazalete Las atracciones De terror Seguido Vi el La camina El zombie walk Y yo dije Ay están bien feos Esos me van a espantar ¿No? Y me quería arrepentir Me lo quería arrancar Y no sé Luego que te ponen un sellito Y piensas que se te va a borrar Yo siempre he pensado Todo eso Todos los años Pero bueno Yo y Cheban a Bader Ahora sí vamos al grano Apostamos Que Eh Yo iba a ir en frente Hasta el frente En una atracción de terror Y él iba a ir en frente En una atracción de terror Lo que Yo quiero hacer No quiero hacer Es ir hasta el frente En la llorona Pero ya nos tocará Un sorteo De todos modos También tomaré La opinión de ustedes Si quieren que yo Vaya hasta el frente En alguna atracción Pongan en cual Y también Póngale a Cheban En cual atracción A Cheban la de la llorona O si quieren A nadie La de la llorona Y nosotros Nos vamos en medio Pero No me pongan a mí En la de la llorona Por favor Se los pido Y les sigo haciendo Vídeos de Cisfly De Cisfly Eh De seis moscas Ese es el chiste Que les dije Que les iba a contar De Cheban Vamos a ir a seis moscas Ya lo entendieron Seis En inglés Six O sis Le pueden decir De cualquier forma Como naco Sis Y mosca Es fly Cisfly 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 Suena mejor Pero bueno Esas son Todas las locaciones Que va a tener Festival de Terror Si ya sacaron La nueva atracción La verdad Les prometo El video mañana Y si no Hasta que salga Al siguiente día O en la noche Por ejemplo Si sale Hoy viernes A las seis De la tarde Seguramente Lo van a tener A las once De la noche El video O ya mañana A las dos De la madrugada Pero así Así es mi forma Porque yo edito Un video En cuatro O tres días Y en estos videos Me estoy tardando Un día Y lo estoy tratando De editar Lo mejor posible Por eso no están Están editados Los videos Porque Intento subirlo Luego Luego O sea Luego Luego Después de ocho horas Pero ya No que se me alargue Tres días Así que Bueno Así que Al suscriptor Que me pidió Las locaciones Aquí Ya se las Dije todas Si te gustó Darle like Y seguir apoyando El canal Con tus comentarios Y con tu suscripción Nos vemos En otro video Besters Hasta la próxima Luego Chivas Se tomó Con esta Yo no sé Mañana Yo no sé Mañana Yo solo quiero Darte un beso Y regalarte Mis mañanas Cantar Para calmar Tus miedos Quiero Quiero que no Te falte Nada Ya no sé Qué hacer Para que estés Bien Si aprendes O aprende a hablar Francés Hotel siniestro Six Flags México Limitado Top de la Sons 2 Un beso Tres Sincronización